Música Nos encontramos en el departamento de Masaya, en la comarca Pacaya, específicamente en el vivero Campo Alegre perteneciente a Don Herbie López. Él nos va a mostrar algunas técnicas y prácticas que se le pueden dar a las plantas ornamentales, especialmente a las rosas. Música Voy a mostrarles las técnicas, los abonos orgánicos para darle una buena asistencia técnica en lo que es el manejo de flores ornamentales. ¿Verdad? Por lo menos en esta rosa lo que se requiere es de una bolsa pequeña, tras llegarla a otra bolsa más grande. ¿Con qué objetivo? Con que para que la rosa sea grande también el follaje y así también sean grandes sus flores. Porque si yo la dejo en una bolsa muy pequeña, entonces también follaje y flores también se me quedan muy pequeños. En lo que concierne en rosa, ¿verdad? Y si seguimos por lo menos en esta. Música 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 La verdad es que se reproducen a través de una estaca de ellas mismas, las cuales pues cuando voy a trasplantar en estaca corto la ramita y solamente en tierra, ¿verdad? Solamente tierra normal. Porque si utilizo ya la tierra orgánica, hay tipos de planta que a estas plantas no les guste ese tipo de abono. por lo cual tengo que solamente plantarla con este tipo de tierra, tierra normal, que nosotros la llevamos aquí en el campo. Entonces este es otro tipo de planta que la estamos reproduciendo a las 10 de la mañana y también hay otra de ellas familia que se llaman verdolaga. Yo manejo de las dos, de un tono y de cuatro tonos en la misma macetera. Por lo menos ahorita ella está buena para reproducción. Como un mes. Entonces yo esto en menos de 4 o 6 días, esto ya está enraizado en el tipo de tierra que le expliqué. Bueno, estamos con otro tipo de planta mostrándoles siempre aquí en el vivero Campo Alegre, el cual pues nos encontramos con tres tipos de planta. Les voy a mencionar las características de cada una de ellas y cómo se reproducen. Por lo menos estoy con este jamín de estrella. Para reproducir lo que voy a hacer, primeramente verá, lo tengo que ubicar respectivamente en tierra, para que posteriormente él haga su desarrollo. De unos 10, 15 metros pudiera ser. Ya estando grande ese tamaño, pues vengo yo, tengo que cortar. Cortar el árbol, verá, la rama, sembrarlo en otros tipos de bolsa, para la reproducción de ella misma. Ya pegada, verá, la trazado a esta bolsa, el cual ya pegadita le echo su tierra orgánica. Esta sí requiere tierra orgánica, no tierra de la normal. Entonces yo vengo, la trasplanto con tierra orgánica y en 8 o 10 días ya está fortalecida. Lo mismo pasa con otro tipo de planta que tengo aquí. Esta se reproduce por estaca, lo mismo. De estas tengo plantada en el suelo. Entonces vengo yo, la dejo que se desarrolle lo mismo, el mismo procedimiento que ella, se reproducen por estaca. Verá, estas sí, sus ramas, sus yemas son bien pegajosas. El cual pues aquí tenemos de esta verbena. La tengo en blanca, la tengo en amarilla y en el rosado que le estoy mostrando ahorita. Verá, posteriormente tengo con esta otra planta en color celeste. Aquí cariñosamente le hicimos su polvera. Esta se reproduce también por estaca y también por lo que es acodo. Verá, esta planta pues se reproduce rápido y también se reproduce por hijos. Nosotros aquí verá, la reproducimos más rápido por hijos. De ellas, pues tal vez por decir así, de esta planta bien frondosa, le sacamos de 10 a 15 hijos, el cual pues su aumento es muy rápido. Aquí tengo una planta de Narciso. Esta planta de Narciso yo la corté de la planta grande que está plantada en tierra. Y se le estaca, verá, la sembré en esta bolsita pequeña. ¿Por qué? Para ponerla a pegar. Ustedes la pueden ver a ver aquí. Una planta que ya está bien pegada en este tipo de bolsa. Entonces yo hago, ¿qué voy a hacer yo? Porque no lo quiero tener ahí. Sabemos que esta Narciso es planta grande, desarrolla planta gigante. No me va a desarrollar lo grande que yo quiero. ¿Qué voy a hacer? Verá, porque si yo no la cambio de esta bolsa, la planta siempre se va a mantener pequeña. No me va a dar flores. ¿Por qué? Porque no tiene una bolsa más grande. Entonces se me va a estresar. Entonces tengo que proceder a hacer algo más. ¿Para qué? Para que me crezca más, desarrolle más y me dé flores. No me quede tan frágil, tan vacía. Luego a los lados es el trabajo que realizamos aquí en el vivero Campo Alegre. Entonces aquí la estoy realizando el cambio de bolsa. ¿Para qué? Para que esta planta no se me quede estresada. Ahí la tengo, ahí la tenemos. Mire, le dejamos ese, ese, ese vacío porque aplicarle agua, se me llene todo ahí y mantengo humedad. Yo los invito, ¿verá? Para que vengan a mi vivero. Aquí estoy para servirles, dedicarle su tiempo, su momento a ustedes y explicarles cómo es el procedimiento, ¿verá? Más de cerca para procrear y tener un bello jardín en su casa así como lo tengo aquí en el vivero.